Mi nombre es Jaime Rosado, esta es mi self-interview. Prometo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Para mí, la idea sigue siendo y será el rey, ¿no? Y cómo esa idea puede contribuir al desarrollo de una marca, ¿no? Yo trato de tener una idea y después, como tú dices, seducirme por esas cosas nuevas que la pueden ayudar a ser más grande. Tú no le dices al doctor lo que tú quieres recetarte, ¿no? Hay muchas veces que los clientes nos hacen ese juego a nosotros. Y yo sé, de fuentes directas, clientes tuyos, que tú no impones nada, pero insistes mucho, ¿no? Sí. Si te lo fuera a definir en una palabra, eso es lo que busco en alguien, pasión. Yo siempre digo y le digo a mis compañeros que los premios no pueden definirte. Los premios no pueden medir tu inteligencia. Si te lo fuera a heads, ¿no? Gracias por ver el video.